Fuego lento tu mirada, fuego lento tu onada Vamos tramando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del corte, hijo A fuego lento, fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y manejando el sentimiento amor fujado a fuego lento A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con lisura Vamos tramando este alboroto, con la danza de los mares y el sabor de él Poco a poco, sigo el camino del corte, hijo A fuego lento, a fuego añejo Sigo avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas